¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Gracias. 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 Salve, Centurión. Jesús ha resucitado. Ya nos encuentra en nuestro pueblo. ¿Qué hacemos? Jesús está sufriendo todo lo que dijo. No podemos permitirlo. La gente ya no va a creer en nosotros. Hemos del dinero a estos hombres para que digan que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. ¿Qué hacemos? Jesús. Ah, y si esto llega a oídos del gobernador los calmaremos y los sacaremos de afetos. ¡Jajajajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¿Por qué lloras, mujer? ¿Por qué sé el que pasa, mi señor, y no sé dónde lo he puesto? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Si tú te lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto y yo me lo llevaré? María, María Magdalena. ¡Maestro! ¡Maestro! Déjame, que todavía no he subido al Padre. Deje con mis hermanos, los discípulos y diles. Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. Amados los unos a los otros, del mismo modo que yo los he amado. ¡Ayúlie! ¡Ayúlie! ¡A deो! ¡Gracias! 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 En este momento se están firmando las promesas de cada uno de los integrantes del lujo. En este momento se están firmando las promesas de cada uno de los integrantes del lujo. Es un requisito para estar en este grupo y hacer una promesa. Por qué queremos participar, ofrecemos la participación con nuestras necesidades, con nuestras enfermedades, con la desintegración familiar. En este momento cada uno de los integrantes sabrá dentro de su interior si cumplió con su promesa. Con este canto, este himno del grupo que vamos a escuchar nuevamente. Hacemos un poquito de conciencia a cada uno de los integrantes y ver si en este momento está culminando nuestra participación, quemando nuestras promesas. Compañeros del grupo, este canto lo dice todo. Muchas gracias. Nosotras que nos acompañamos y nos preparamos para esta revolución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!